¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, llamada tequila! Como si fuera de fía Porque a mí me bautizaron con un caro pobre tequila ¡Viva! Yo me voy, amor, porque amo yo aquí, 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 aquí Yo vi que por la tierra dicen todo Lo perdí Yo me voy, amor, porque yo me voy, amor, porque yo me voy Mira, ¿dónde están mis bailarines? Si es que con esta crisis no tengo ni pa' bailarines, ya sé Vale, ya tengo bailarines ¡Diciosa! ¡Aguita! Believe the dream, believe the dream Don't let me go, don't let me go Oh my, yeah, yeah Bravo! Bravo!